Las ha afectado bastante y hemos tenido que hacer un cronograma de emergencia para poder dar algunas horas de clase en secundaria, ¿no es cierto?, sin que se afecte la limpieza del edificio. Entonces, tenemos en esta unidad académica, que tiene todos los niveles, un jardín de infantes que está haciendo rotación de clases para que no pierdan tanto los chicos. El paro anterior dio clase turno mañana y no el turno tarde. En este paro hacemos distinto, todo por los baños que están dentro de las mismas salitas y afecta muchísimo. Entonces, tiene clase turno tarde, mañana no. La primaria no tiene clase en ambos turnos por paro total de auxiliares. La secundaria está dando clase, los dos primeros módulos del turno mañana y los dos primeros módulos del turno de la tarde. Y superior, que tampoco vamos a tener ordenanzas, vamos a dar clase el primer módulo, es decir, el profesorado de educación primaria hasta las 19 y 30 y el profesorado de inglés hasta las 20. La situación de los auxiliares viene siendo con cierta continuidad, es un paro que se va repitiendo. Es sistemática, se va repitiendo, no sé si semanalmente, pero más o menos, ¿no es cierto? Esto se va repitiendo con una adhesión muy importante. O sea que la situación lo complica esa escuela. Claro, porque esta es una escuela muy grande, muy separada, ¿no es cierto? Abarca prácticamente un cuarto de manzana, con planta baja, primer piso, salones, laboratorios, sala de video, todo en el subsuelo, y se afecta mucho. ¿También ha afectado la medida de reducción de los comedores escolares, más allá de que, por ejemplo, esta escuela no actúa como comedor? Acá comedor escolar solamente tenemos la copa de leche, es decir, la merienda, en el jardín de infantes. No tengo precisión de datos aún de en qué porcentaje puede o no haber afectado, así que ese es un dato que con precisión no se lo puedo dar. Gracias. 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 Gracias.